Bienvenidos a Topsidales, el canal de conteos y listas en donde siempre encontrarás información al respecto de tus celebridades favoritas y datos curiosos de otros temas alrededor del mundo. Recuerda que tenemos contenido todos los días, así que no te puedes perder ninguno de nuestros videos. El día de hoy, en tu sección favorita de la época de oro del cine mexicano, te queremos platicar la historia, vida y logros de Katy Jurado, la primera mujer mexicana nominada al Oscar. María Cristina Estela Marcela Jurado García, conocida como Katy Jurado, fue una actriz mexicana. Jurado comenzó su carrera como actriz en 1943 participando en la película mexicana No matarás. Para 1951 fue descubierta por el cineasta estadounidense Bud Bodyshire y daría inicio a una carrera en Hollywood siendo la cinta The Bullfighter and the Lady su primer trabajo en el cine de ese país. Su calidad histriónica y exótica belleza pronto llamaron la atención de los productores de Hollywood. Desde entonces, Katy se convirtió en el elenco habitual en películas western de la década de 1950 y 1960. Trabajó en numerosos filmes clásicos del género, entre los cuales destacan High Noon, Arrowhead, Broken Lance, One-Eyed Jacks y Pat Garrett and Billy the Kid. Se convirtió en la primera actriz latinoamericana en ganar el globo de oro en 1952 por su actuación en la cinta High Noon, así como la primera en ser nominada a un premio Oscar en 1954 por la película Broken Lance. También incursionó con éxito en el teatro y la televisión, manteniéndose vigente su presencia en el mundo del espectáculo prácticamente al final de su vida. María Cristina Estela Marcela Jurado García, nació el 16 de enero de 1924 en Guadalajara, Jalisco. Hija de Luis Jurado Ochoa, abogado y terrateniente y de Vicenta Estela García de la Garza de Jurado, tuvo dos hermanos Raúl y Óscar Sergio. Su abuelo era de origen andaluz. En su juventud, su madre fue cantante y trabajó en la XW, la estación radiofónica más importante de América Latina en su momento. Su tío fue el músico Belisario de Jesús García, autor de populares canciones mexicanas como Las Cuatro Milpas. Katy también era prima de Emilio Portes Gil, quien fue el presidente de México entre 1928 y 1930. Jurado cursó sus primeros estudios en un colegio religioso dirigido por monjas teresianas en la colonia Guadalupeín de la Ciudad de México. Eventualmente cursó la carrera de secretaria bilingüe. Ella deseaba convertirse en abogada, sin embargo, su belleza pronto comenzó a llamar la atención de algunos productores de cine. El cineasta Emilio Fernández la invitó a realizar un personaje en su ópera prima como director, La Isla de la Pasión. Sin embargo, y pese a que su padrino era el popular actor mexicano Pedro Armendariz, los padres de Katy no daban su consentimiento para que ella actuara. Más tarde, el productor Mauricio de la Serna le ofreció a Katy un personaje en la película No matarás. Ella firmó el contrato sin la autorización de sus padres, quienes al enterarse amenazaron con enviarla a un internado en Monterrey. Por este tiempo, Katy ya había conocido al entonces aspirante actor Víctor Velásquez. La pareja se casó al poco tiempo y Katy se vio libre de la batuta de sus padres. Katy se mantuvo unida a Velásquez hasta 1946. Él fue el padre de sus dos hijos, Víctor Hugo y Sandra. Katy debutó en la película No matarás de Chano Urueta en 1943. Dotada de una belleza impresionante y una personalidad asertiva, Katy se especializó en interpretar a mujeres perversas y seductoras en una amplia variedad de películas. Su segundo largometraje fue Internado para Señoritas. En ese mismo año, tuvo su primer éxito con una tercera película, La Vida Inútil de Pito Pérez, considerada por muchos como la mejor novela picaresca mexicana. Otras de sus primeras películas más destacadas en este periodo fueron Balajú, con la rumbera cubana María Antonieta Pons, Rosa del Caribe, junto a María Elena Márquez, Guadalajara Pues y El Último Chinaco, ambas junto a Luis Aguilar y Hay Lugar para Dos, secuela de la exitosa cinta Esquina Bajan, protagonizada por David Silva. En 1948 formó parte de la memorable cinta Nosotros los Pobres de Ismael Rodríguez, junto a Pedro Infante. Además de actuar, Katy trabajó como columnista de cine, periodista de radio y crítica taurina para mantener a su familia. Ella estaba en esta labor cuando el cineasta estadounidense Bud Budyshire y el actor John Wayne la vieron en una corrida de toros. Budyshire invitó a jurado a su película de 1951 The Bullfighter and the Lady, junto a Robert Stack, como la esposa de un matador anciano, Gilbert Rowland. La película se realizó en locaciones en México. En ese momento, Katy tenía conocimientos muy limitados del inglés, así que memorizó sus líneas y se las aprendió fonéticamente. A pesar de esta desventaja, su buen comportamiento atrajo la atención del productor Stanley Kramer. Kramer le dio un papel en el clásico western High Noon, protagonizado por Gary Cooper y Grace Kelly. Jurado rápidamente aprendió a hablar inglés para el papel, estudiando y tomando clases dos horas al día durante dos meses. Tuvo un desempeño extraordinario interpretando a Helen Ramírez, dueña de una cantina y antiguo amor del personaje interpretado por Cooper. Ella ganó un Golden Globe a la mejor actriz de reparto y obtuvo el aplauso generalizado en la industria cinematográfica estadounidense. A pesar de su notable éxito en Hollywood, en la década de 1950, Katy continuó realizando algunas películas en México. En 1953 protagonizó El Bruto de Luis Buñuel junto a Pedro Armendariz, por la que recibió un premio Ariel. En México realiza dos cintas más ese año, El Corazón y la Espada y Tehuantepec. Ambas cintas se rodaron simultáneamente en inglés, aprovechando el éxito creciente de Katy en el mercado anglosajón. En Hollywood, Katy protagonizó Arrowhead con Charlton Heston y Jack Palance, interpretando a una mujer comanche, el interés amoroso del personaje de Heston. En 1954, Dolores del Río se ve imposibilitada para trabajar en Hollywood en la cinta Broken Lands de Edward Dymetric, donde interpretaría a la esposa comanche de Spencer Tracy. Dolores había sido acusada de ser simpatizante del comunismo en la era del macartismo. Katy fue seleccionada para sustituirla. Al principio, hubo resistencia de los productores para que interpretara al personaje debido a su juventud. Los estudios la querían fuera de la película, pero jurado pidió 24 horas para que revisaran sus escenas. Después del minucioso examen, los estudios quedaron completamente impresionados con el trabajo de la actriz. Gracias al estupendo trabajo realizado en esta cinta, la actriz recibió una nominación al Premio Oscar de la Academia Americana como Mejor Actriz de Reparto. En 1954, Katy actuó con Kirk Douglas y César Romero en la película The Racers de Henry Hathaway, filmada en Francia, Italia y España. En 1955, Katy viajó a Italia para el rodaje de Trapeze, dirigida por Carol Reed con Bert Lancaster y Tony Curtis. En ese mismo año, filmó la cinta Trial, dirigida por Mark Robson, con Glenn Ford y Arthur Kennedy. Era un drama sobre un niño mexicano acusado injustamente de violar a una chica blanca. Katy interpretaba a la madre del acusado. Por este papel, fue nominada de nuevo para el Golden Globe a la Mejor Actriz de Reparto. En 1956, debutó en Broadway, interpretando a Filomena Marturano con Raph Ballone. Eventualmente, ella participó en una serie de westerns como Man from the Rio con Anthony Quinn, Dragoon Will's Massacre con Barry Sullivan y The Badlanders, al lado de su segundo esposo, Ernest Borgnine. Más tarde, se unió a Marlon Brando para filmar la única cinta dirigida por el actor One-Eyed Jacks. Katy interpretó al personaje de la esposa de Carol Mulden y madre de la actriz mexicana Pina Pellicer. En 1960, Katy participó en algunas producciones italianas de Dino de Laurentiis, como Barra Bass con Anthony Quinn y Il Braganti Italiani, dirigida por Mario Camerini. En 1961, Katy regresó a México para actuar en dos cintas y Dios la llamó tierra junto a Ignacio López Tarso y La Bandida junto a María Félix, Pedro Armendariz y Emilio Fernández. Jurado regresó a Hollywood en 1965 con la película Smokey. En 1966, interpretó a la madre de George Mahers en A Covenant with Death. En 1968, apareció en la película Stay Away Joe, interpretando a la madrastra de Elvis Presley. En 1966, Katy repitió su papel de Elena Ramírez de High Noon en un programa de televisión llamado The Clock Strikes que coprotagonizó junto a Peter Fonda como el hijo de Will Kane. Después de un intento de suicidio motivado por la depresión resultado de un segundo divorcio en 1968, Katy se mudó a México permanentemente, aunque continuó apareciendo en películas estadounidenses como una actriz de soporte. Hacia el final de su vida, Jurado sufría de enfermedades del corazón y los pulmones. Murió de insuficiencia renal y enfermedad pulmonar el 5 de julio del 2002 a la edad de 78 años. En su casa de Cuernavaca, Morelos, fue enterrada en Cuernavaca en el Panteón de La Paz. Katy Jurado tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en el 7065 The Hollywood Boulevard por su contribución al cine. Fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y junto con otras personalidades del cine en la 75ava Ceremonia de los Premios Oscar. En 1998, el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel le compuso una canción titulada Que rechula es Katy. Hasta el 2003, en el que Salma Hayek fue nominada al Oscar como Mejor Actriz Katy Jurado, fue la única mujer mexicana en aspirar a dicho galardón posteriormente en el 2007. También sería nominada Adriana Barraza y 2019 Yalitza Paricio y Marina de Tavira. ¿Y tú qué opinas? Déjame en los comentarios si conocías estos detalles y estos datos acerca de la vida de Katy Jurado. También platícame qué te pareció este relato. Recuerda que en Tops Virales siempre tenemos videos para ti, así que no te puedes perder nada de nuestro contenido suscribiéndote y dándole click a la campanita, con eso nos ayudas muchísimo. Yo espero que tengas un excelente día, nos vemos en el próximo video aquí en Tops Virales. Hasta pronto.